¡Los mejores comentarios del mundo! ¡Muchísimas gracias! Son un tipo de plantas que van bastante bien con esta tendencia, ya sea por su fácil cuidado o por su vieza, pues aportan una estética muy particular en nuestros hogares, dándole colores y vida al mismo tiempo. Y en este vídeo conoceremos si las mejores plantas suculentas para el hogar son fáciles de encontrar y fáciles en cuanto a cuidados. Sidon morganianum Conocido como burrito o cola de burro, es una suculenta muy fácil de mantener, que puede tolerar cierto exceso de riego y también cierto abandono. Graptoveria Sus hojas gruesas y carnosas almacenan una gran cantidad de agua de reserva, por lo que tolera cierto tiempo de sequía, y tiene un tono rojezo que se mantiene incluso en zonas poco soleadas. Sansebiera trifasciata Necesita poca luz y poco riego, pero soportará el exceso de agua ocasional. Es una planta muy decorativa y apropiada para dentro de casa. Graptopitalon paraguayense Al igual que la graptoveria, sus hojas gruesas y carnosas almacenan una gran cantidad de agua de reserva, por lo que tolera cierto tiempo de sequía. Aortilla fasciata Sencia de cultivar y poco exigente en riego, prefiere una ubicación a semisombra para desarrollarse con mayor rapidez y evitar que se quemen las puntas de las hojas. Crasula o bata Una suculenta muy popular por su resistencia y su bonita floración, tolera relativamente a ambos extremos, exceso de riego y sequía. Una suculenta muy popular por su resistencia y su bonita floración, tolera relativamente a ambos extremos, exceso de riego y sequía. Una suculenta muy popular por su resistencia y su bonita floración, tolera relativamente a ambos extremos, exceso de riego y sequía. ¡Gracias!